¡Suscríbete al canal! 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 se lo lleva con el chupasangre, pero Cliff debería de morir aquí o no, porque BDD le va a salvar la vida. Perfecto el apoyo, pompa de Meiko, muere GG, kill para BDD. 2 por 0 en esta jugada para Gen.G. Asegura el dragón, el equipo de la LPL, pero pueden rotar al Baron Nashor. Efectivamente, y cuidado con la composición del hospital, porque lo estamos viendo. Está entrando de boca el equipo de DDG, pero no consigue matar a nadie, todo el mundo estaba muy tocado, pero ahí entra Lulu, Guardián, E, vuelve el cooldown de la E de nuevo, en definitiva con el crecimiento salvaje, luego la Seraphine lanzando curas. Es una pelea donde Gen.G. ha gastado el bis de la campeona de medio completamente al aire, y aún así, aunque han perdido el dragón, se han llevado la pelea, han conseguido matar a Viper en extremo, y se van a llevar el Nashor, minuto 20, súper temprano, la diferencia de oro va a pasar a ser completamente irrelevante, mellado, y esto significa 5 Nashos para 5 personas. Calento, muy lento, pero por fin se lo queda el equipo coreano, cuidado con este Nashor. Es que llega a caer esta torre, pero también recordemos que estás ganando tiempo para que lleguen esos objetos, y lo supo, tanto Seraphine como Lulu, vayan haciendo su trabajo cada vez más fácil. Cuidado con la pompa, no van a hacer nada, pero la torreta finalmente cae para Gen.G. y la Power of the Play, como decimos, muy relevante. Mira abajo, está puseando Flandry y va a acabar derribando otra torreta de Tier 2. Esta asignación de líneas le está saliendo bastante cara al equipo coreano, otra torreta más, así que hacía el cabo. Y luego rotar y hacer una pelea 5 contra 5 con ventaja en los objetivos neutrales, mientras que EDG o los equipos de la LPL en general suelen forzar hasta límites y llevándose las torres en el camino. Se quiere meter Klyde en el dragón, lo asegura Dwargaming. Escapan con el premio tercer dragón de la partida para EDG, aunque va a presionar Gen.G. Y Flandry que va a acabar con otra torreta más. Las tres torretas de Tier 2, las tres torretas que le ha tirado el top linier. Otra torre más, tira el teleport BDD un poco a la desesperada. Klyde estaba dando la vuelta, pero no ha llegado. La rotación en la que podría encontrar la patada, llegan las cartas eternas, pero se va a ir Flandry de un momento dado. ¡Oye, el Vise! ¡Vise! ¡Aquil Vise! ¡Viper es buena la capada! ¡Madre mía! ¡Lluvia de Vise! ¡Que va a la shutdown para Ruler! Muere Viper, llega Klyde buscando la patada. La conecta sobre Scout, que podría morir, utiliza el destello. Entra con Onda Sónica. Otra de choque, también Pompas. Se ha equivocado Klyde, pero se va a curar mucho con el chupasangre. Y aguanta mientras tanto Jax al otro lado de la pelea. Podría morir el Polymar, ha sido brutal. Kill para BDD. ¡Vaya capada del midliner coreano! ¡Qué bien lo ha jugado! ¡Nadie lo seguía! No rotaba Klyde, pero él solito. Va a ganar otro Baron Nashor para Gen.G. Y destello, Vise, Viper, no puede utilizar ni el destello. Es Baron para el equipo coreano, que vuelve a meterse en la partida. E igualar prácticamente el marcador de oro. Nadie contaba con el midliner de Gen.G. Prácticamente nos hemos pasado toda la previa hablando del duelo entre los tiradores. Pero llega el chaval, se coge una Serafin y te hace seguramente la jugada más agresiva de todo su equipo en la partida. Esos Root que está marcando con Serafin, con esa E. Han sido Caves múltiples veces antes en la pelea del dragón. Atrapando a Viper. Ahora de nuevo con el flash. Se come la luz lacerante. Lee Sin, cuidado con Klyde, que quiere entrar. Está Raskal buscando también el flanco. Estaba intentando buscar la línea lateral. Al igual que Flander, los top laners más de lo mismo. Gasta la onda sónica, que empata sobre el jungla. Se mete la patada, que va a ser buena. Y posiciona Viper y se lo cede a su compañero de equipo. Klyde que tiene que gastar el cronómetro. Recibe rápidamente el exhaust. El polimor, que es perfecto. Se lo acaba muriendo Flandre. Tiene que gastar el zonja. Raskal que se muere. Doble kill para Scout. Esto que es bueno para el campeón de la LPL. El disc ha sido malo. Lo falla ahora BDD. Se realupa el equipo. El cataclismo casi perfecto. Sobre dos jugadores de Gen.G. Que tienen que gastar el nuevo cronómetro. La onda de choque. Se flasea. Cronómetro por parte del tirador coreano. Finalmente el dragón, que se lo va a quedar. El equipo de Edward Gaming. Tenemos salvador. Ya tiene el tercer item completado. Ese sombrero mortal de Rabadon. Cuidado con la onda de choque. Que ha sido muy buena. Klyde que se puede acabar muriendo. El crecimiento salvaje de Lulu. Viper, Viper, Viper. Se acaba llevando la vida finalmente de jungla. Ya el cataclismo. Es bueno el combo. BDD que flasea. Tenemos teleports por parte de los doblenes. ¡Dios! ¡La pompa! ¡La pompa! Espectacular, Meiko. Le cede otra kill a su midlaner. Que ya van cinco en el marcador personal. Se lleva la mitad de las kills de todo su equipo. Edward Gaming que se apunta a dos kills. Que relativamente le han salido muy sencillas. Pueden intentar cerrar el mapa. Flender presionando la calle superior. Ha limpiado rulers esa oleada. Pero están llegando el resto de los integrantes de Edward Gaming por la calle central. Cae la torreta inhibidora. Va a caer también el inhibidor. ¡Qué minutos más nefastos de Klyde! No solo pierde la pelea por el alma de dragón de montaña. Se tira agua en el escritorio y luego lo cazan. Y podría ser el punto y final a la partida. Tenía destello. Lo puede utilizar ahora para buscar un insect sobre Viper que no dispone de este recurso. Va a caer la torreta de top. Edward Gaming se repliega. Quiere entrar Klyde. Enmarcaba el Minion con landa Sónica. Daseaba con todo. No acaba la partida todavía. Pero Gen.G ha perdido ese inhibidor de la calle central. Y no ha podido responder. El inventario más las botas. Gen.G tiene que venir Mediado a pelear esto. O la partida se ha desacabado. Sí, vamos a ver si Klyde se puede meter. De momento de Flandre que ensalta. Aparece Gigi. ¡Qué da climo! ¡Que es espectacular! Sobre tres jugadores. Bidi que tiene que gastar el root. Vamos a ver si le sale bien. Se ha acabado muriendo finalmente el millenar coreano. La patada para alejarlo. Life que sobrevive un toquecito. Se tiene que echar para atrás de momento el equipo de Corea Gen.G. Que está ahora mismo contra las cuerdas en este primer mapa de esta gran semifinal. Edward Gaming Champi que se va a quedar en la zona. Tiene encazar a Flandre. Klyde buscando la patada. Klyde que podría morir. Utilifa al destello. Llega el exhaust. Flandre que quiere escapar de aquí. Aún tiene el destello. Utilifa a través del muro. Recibía al Polymorph. Pero esto va a ser para el Nashor. Para Edward Gaming. A punto ha estado de caer Klyde. Intentando contrarrestar a Flandre. O al menos sacarle una baja sabiendo que este Nashor lo tenían perdido. Sale en 40 el dragón. Y DG puede llegar incluso a marcharse hacia el carril central. Pero aquí es momento de pelear Champi. Todo o nada para Gen.G. Han sacado un par de Team 5 milagrosas. Pero ahora están literalmente contra prácticamente todo. Y está puseando Flandre que podría acabar la partida. BDD no tiene teleport. Rascal tampoco está intentando baquear el top laner de DG. Esto puede ser un 4 contra 4. Y Flandre tiene teleport para volver a esta jugada. Sacrificio de Viper para echar a Life y clip de la zona. Life muy debilitado. Acabando la partida Jax. Ha caído la primera torre de Nexo. Salta Viper hacia adelante. Llega el teleport también de Scout. Quiere acabar Eduard Gaming con este primer mapa de la semifinal. Onda de choque. Cronómetro de Rascal. Eduard Gaming no necesita al dragón Anfiano. Para poner el 1-0 en la eliminatoria. Victoria del campeón de la LPL. No habíamos tenido todavía un...